Jornada de Copa Libertadores de América juega Godicruz 21 a 30 en Lima frente a Sporting Cristal. Segunda fecha, Grupo C del certamen continental. La posibilidad de hablar con el jefe de prensa de Godicruz Antonio Tomba, de este departamento de prensa que muy bien está administrando la gestión de Godicruz Antonio Tomba, de cara a lo que será el partido frente al equipo incaico. La posibilidad de hablar con Gustavo Salinas y hablar un poco del presente del plantel mendocino. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Esteban, hola chicos, ¿cómo le va? Buen día, un placer saludarlos. Bien, el placer es nuestro, la verdad. Bueno, dos horas menos se estará levantando el plantel, una jornada importante. Contanos cómo se vivió el día de ayer con el banderazo, la cantidad de gente que ha hecho un sacrificio enorme para poder viajar a Lima y acompañar a Godicruz en esta cuarta participación continental. Bueno, los jugadores, cuando llegamos nos sorprendimos todos porque llegamos, había una gran cantidad de gente esperándonos en la puerta del hotel el día domingo en la tarde. Había como 150 personas esperándonos y eso ya fue un envío anímico para los jugadores tremendo y una grata sorpresa para todos. Y ayer, bueno, el banderazo también con más de 200 personas alentando a los jugadores. Y el equipo está muy bien. Ayer entrenaron en FB, que es un predio que tiene Alianza Lima. Y el equipo está fuerte, está con ganas de volver a la victoria. Hace tres partidos que el equipo no marca y tampoco le marcan. 13 a 0 seguidos, más de 400 minutos sin hacer un gol, pero también más de 315 sin que le marquen. Entonces, bueno, está con ganas de volver al triunfo y me parece que es una ocasión propicia hoy en Copa Libertadores, con lo que eso significa, con una nutrida concurrencia de público, que eso también es muy importante. Y en un estadio histórico como el Nacional de Lima, que es lindo para estar presente y para jugar, ¿no? Gustavo, y más allá de lo que hablabas de la gente y del respaldo, del banderazo, del recibimiento, ¿cómo se ha portado la gente de Perú? Porque hemos visto inclusive hasta indicaciones para la gente, para el turista que llega a la capital peruana para trasladarse al estadio, para estar en las cercanías del hotel. ¿Cómo los ha recibido el vecino país? Mira, de primera. La verdad que uno se da cuenta que culturalmente nosotros estamos en falencia en muchas cosas y realmente ellos lo viven como lo que es, ¿no? Como un juego, recibiendo al visitante, dándole recomendaciones. Obviamente, en la cancha ellos querrán que gane su equipo, nosotros queremos que gane nuestro, pero ayer tuvimos un almuerzo de camaradería con la gente del Sporting Cristal y la verdad que ellos lo viven de una manera distinta. Viven el fútbol distinto a lo que se vive acá. El Sporting Cristal es una sociedad anónima, por ejemplo. Y entonces ya a partir de ahí ya se vive totalmente diferente. Los hinchas lo entienden así y acá hay un clima bárbaro de fiesta del fútbol. Con los hinchas de Bodecruz caminando por acá con su camiseta, los hinchas de Sporting Cristal caminando por la suda, saludándolos, lo de Alianza haciendo por lo de Bodecruz, la verdad que es bárbaro. La verdad que es muy bueno. Y en cuanto a las recomendaciones de Teo, me gustaría aclararle, por si todavía hay alguno o hay algún familiar que tiene hinchas de acá, que las entradas se compran solamente por internet. Solamente por internet y debes comprarlas por internet, imprimirlas y ir con el papel impreso. No existe la boletería física para este partido entre Bodecruz y Sporting Cristal. O sea, bueno, me parece que teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia para ir a la cancha, me parece que no es un dato menor porque el que quiera comprar la entrada en la boletería no lo va a poder hacer porque no hay boletería, básicamente. Exactamente. O sea, aquel que se quiera acercar a la cancha para poder entrar con una entrada que compre en las cercanías al estadio, es imposible que entre por el sistema que tiene. Gustavo, y hablando de lo estrictamente deportivo, bueno, ayer hablábamos, o al menos escuchábamos la conferencia de prensa de Lucas Bernardi, ¿cómo lo ves vos al plantel con este nuevo ciclo, con el retorno precisamente del entrenador que marcó un antes y un después en la historia de Bodecruz de ser el primer técnico en clasificar los octavos de final de la Copa Libertadores de América? ¿Cómo ves vos el plantel y las charlas que has podido tener con el flamante entrenador? Mirá, el plantel está muy bien, todo cambio técnico siempre genera en los jugadores un cambio, porque los que no tenían lugar pueden llegar a tenerlo, los que tenían su lugar lo tienen que reafirmar, entonces todo cambio entrenador genera en los jugadores un cambio motivacional importante y creo que esta no es la excepción, en Bodecruz pasa lo mismo, estamos viendo jugadores en el equipo que antes no jugaban, en el caso de Enrique, por ejemplo, en el caso de Elías, que fueron titulares con Bernardi y en el ciclo Gómez, por ahí no tuvieron demasiada participación y lo veo bien, lo veo bien el equipo, lo veo enfocado, veo que hay recambio, que por ahí en otras ocasiones no nos pasaba, el partido pasado con Central jugaron varios jugadores que no son habitualmente titulares, pero estuvieron a la altura y me parece que Bodecruz hoy tiene un plantel como para recambiar y para darle oxígeno en esta doble competencia, jugó el sábado, viajó el domingo, juega hoy, viajamos después del partido y el domingo estamos viajando de vuelta a Buenos Aires para jugar con Banfield, creo que el recambio va a ser importante. Y encima te sumo después la Copa Argentina el 23 con Deportivo Armenio en Instituto, así que la verdad que son muchos partidos en tan pocos días, ¿no? Digo, en esto del recambio. Totalmente, y hablando con Lucas, les comento una infidencia, él está centrado en no perder jugadores, digo, en esto del recambio, por ahí le preguntaban a ver por qué con Central no jugaron ciertos jugadores que en otros ámbitos son titulares y le decía, yo estoy enfocado en que no se me lesionen, porque hay jugadores que no se me pueden lesionar, son jugadores claves en el esquema y si yo los exijo, por ahí los pierdo, y los pierdo por dos meses, tres meses, cuatro meses. Entonces el foco está puesto en eso, en tratar de no perder jugadores teniendo en cuenta la gran exigencia de partidos que vamos a tener en este semestre. Bueno, en base a eso, y ya sobre el cierre de la nota, agradeciéndote por supuesto por el contacto, ¿qué tan de cierto es esto que trascendió de la pretemporada, de lo físico, de cómo están los jugadores? Fue una de las primeras preguntas que le hicieron ayer a Bernardo en conferencia de prensa, ¿cómo están físicamente un plantel nutrido de refuerzos, joven, que también alterna a algunos jugadores con trayectoria que ya vienen de otros campeonatos, pero desde lo físico, ¿cómo los ves vos? Mirá, yo creo que hay esquemas de juego que exigen una respuesta física distinta a la otra, y me parece que este esquema de Bernardi exige más esfuerzo físico que por ahí lo que proponía el otro entrenador. Entonces, no sé si es tan mal o bien físicamente, pero me parece que lo que pide Bernardi desde lo físico es superior a lo que pediría el planteo de Gómez. No sé si soy claro, me parece que por ahí para jugar al esquema que pedía Gómez, a lo mejor no tenían que correr tanto, y no se notaba tanto el desgaste físico como si se nota hoy con Bernardi, en donde se exige un ida y vuelta permanente, constante. Entonces, me parece que tiene que ver más con lo que pide el entrenador, con el dispositivo táctico, que con la preparación física de los jugadores. Por supuesto, por supuesto. Gustavo, como siempre, muy amable, muchísima suerte para esta noche, buen retorno y que se viva un partido y una fiesta verdaderamente allí en Lima, en una nueva oportunidad para Godicruz Antonio Tomba. Les mando un abrazo grande, les agradezco por estar acompañándonos siempre, y la verdad que es un placer que la radio pública esté con nosotros acá en Lima. Les mando un beso grande y un saludo para todos. Otro, mucha suerte. Gustavo Salinas es el jefe de prensa de Godicruz Antonio Tomba, analizando lo que se viene para esta noche, 21.30. Godicruz, visita Sporting Cristal en Perú, allí en Lima. Segunda fecha, Grupo C, Fox Sport Televisa. No tocó jueves, Ana María. Los jueves va por la plataforma de Facebook, ¿sí? Que es el nuevo convenio que tiene la cadena internacional con esta red social. En esta oportunidad, nuevamente, como pasó el martes pasado, por Fox Godicruz, postpartido de Boca Deporte de Tolima y de los tantos que tendremos en esta jornada, visita Sporting Cristal, ojalá que sea la primera victoria en este campeonato. Debutó con empate ante Olimpia de Paraguay. Ojalá que lleguen los tres puntos desde Perú. Gracias por ver el video.